¡Eh! ¡Un, dos, tres, a todos! Y bueno, pues ya entras a la cancha, es una cancha anexa del Estadio Corona, donde regularmente juegan las chavas de la Sub-19, y bueno, en este caso fue contra Club Tijuana, que al final, pues Santos se quedó con los tres puntos, ganaron dos a cero, y bueno, fue un partido bastante emocionante. Pues la niña se saluda como su ritual antes de empezar el juego, y bueno, pues yo ahí anda, luego me les acerqué para pedirles una fotografía, normalmente, pues, eso hace uno, o sea, pedirles la foto, como la foto del partido, donde se acomodan las jugadoras, y bueno, pues ya. Afortunadamente, los profes, hombres y mujeres, pues son muy accesibles, y bueno, pues ahí está la foto, Santos Sub-19, y Tijuana igual Sub-19. Y bueno, pues luego ya la foto donde salen las capitanas, donde se ponen los equipos como ya para empezar el juego, ahí están las fotografías, ¿no? Normalmente, pues las capitanas echan el volado para ver de qué la hoquean y eso, y luego ya caminé hacia donde iba a empezar el, o más bien, donde yo me iba a poner para tomar fotografías, normalmente son en los tiros de esquina. Y bueno, pues ahí me acomodé para tomar fotos, esta vez se me olvidó mi monopié, así que había que cargar el, el lente con la cámara, y bueno, pues sí, es algo cansado, pero bueno, así sí se puede. Y bueno, pues ya entro en lo que estás tomando fotos, pues a veces, si llevas una computadora o un iPad, pues es donde empiezas a editar. Y si no, en mi caso, como fue un parche de tempranito, pues aquí no llevaba, no llevaba para bajar las fotos en ese momento. Así que tranquilamente podía estar tomando fotografía. Llevé la Nikon D5 con un lente 300 milímetros 2.8. Aquí les voy a dejar un enlace de la Nikon D5, es espectacular para deporte. Ya les he dicho en otros videos, si con la D5 te salen borrosas las fotografías, más bien mal enfocadas, es culpa tuya, o sea, no es el equipo. Estuve tomando fotos, pues el partido estuvo bastante emocionante, de un lado y otro. Normalmente las chicas de la Sub-19 son muy aguerridas, pelean mucho el balón, hay algunas que son buenísimas. Y bueno, aquí les dejo algunas fotos. Y ya les digo, se necesita una grúa para cargar este lente. No se crean, el lente y la cámara son 4.7 kilos, 4.8 kilos más o menos. Entonces, pues sí, sí, sí es cansado. Y bueno, aquí les dejo algunas de las fotografías que tomamos. Fue un día nublado, hacía calor, pero pues se aguantaba. El juego, pues de 9 a 11. Entonces, pues ya. Estas son las fotos. Aileen Serna, la jugadora del partido, metió los dos goles. Entonces, esta muchachita siempre anota. Y bueno, pues ya nos vamos algo derrotados. La verdad es que estar en el sol y luego había ido sin almorzar, pues, fue algo triste. No se crean, ahí me voy a almorzar. Unas gorditas, muy buenas. Y pues nada, aquí les voy a dejar una tarjetita con las especificaciones de las fotos, más o menos como las estuve tomando. Y este fue, digamos, mi blog con V del domingo por la mañana. Por favor, si te gusta mi contenido, suscríbete, comenta, pregunta. Seguiremos haciendo este tipo de videos. Hasta otra. Gracias. 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 Gracias por ver el video.